José, hijo de David, no temas llevar contigo a María, tu mujer, porque lo que se engendra en ella es del Espíritu Santo. Todo cambió en ese momento. Acepté mi misión. Me casé con María. Al igual que Dios hizo con María al revelarle su plan de salvación para la humanidad, también reveló a José sus planes a través de los sueños, que en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados unos de los medios por lo que Dios manifestaba su voluntad. Su respuesta fue inmediata, cuando se despertó del sueño, hizo lo que el ángel le había ordenado. Con obediencia, superó su drama y salvó a María. Las palabras del Papa Francisco en su carta apostólica, Patris Corte. El sí a la llamada de Dios para convertirse en el Padre putativo de Jesús. San José lo manifestó concretamente aquí, en la ciudad de Nazaret, en Galilea, muy cerca del lugar donde la Virgen María también recibió el anuncio del ángel, sobre el que hoy se levanta la Basílica de la Anunciación. De hecho, en las inmediaciones de la Basílica se encuentra la Casa de la Sagrada Familia y el lugar donde trabajó San José. Bienvenidos a Nazaret, bienvenidos a la Casa de San José, a esta iglesia dedicada a San José. Hay dos evangelistas que hablan de la infancia de Jesús y del anuncio del ángel. Lucas prefiere la Anunciación a María. La Basílica de la Anunciación, toda la iglesia con su arte, que es también el resultado del estudio de la Mariología, de la Sagrada Escritura y de la Teología, habla de esta Anunciación a María relatada por San Lucas. Mateo, en cambio, prefiere el anuncio a San José. Podemos hablar del sí de San José como una participación activa en el misterio de la redención. Por eso se llama a José el Guardián del Redentor. San José entra en la historia de la salvación precisamente por su participación activa con su sí. Es muy importante recuperar este sí de San José en nuestro tiempo. San Mateo nos ayuda porque habla precisamente de este hombre justo, San José, que participó con su humanidad, dijo su sí. Tenemos que entender cómo era la época de Jesús. El periodo del matrimonio se dividía en dos fases, Eruzín y Nisuin. Bien, la primera parte era un contrato. Ya vivían con un compromiso, pero no vivían juntos. Y el anuncio a María y José tiene lugar precisamente en este periodo de Eruzín, el periodo del contrato. Todavía no vivían juntos, pero ya tenían compromisos entre ellos. Por eso este anuncio fue tan impactante. Y José pensó, según la Torah, la Sagrada Escritura podía repudiarla en secreto, sin decir por qué. Porque en caso de adulterio la pena habría sido la lapidación de la mujer. Así que no quiso perjudicar a la Virgen. Había decidido repudiarla en secreto, lo que estaba previsto en el libro de los Proverbios y también en el Levítico. Pero tras el anuncio del ángel, aceptó esta paternidad con todas sus consecuencias. Este sí de José tuvo consecuencias en su vida, en la vida de María, en la vida de la Sagrada Familia. Pero también para nosotros, porque se abrieron las puertas de la salvación. En la vida de la Sagrada Familia, pero también para sus consecuencias a nosotros. Porque han sido abiertas las puertas de la salvación. Cuando lo tomé en mis brazos, no pude contener mi emoción. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me lo han dado desde el cielo para que lo cuide y lo proteja. Ah, mi niño, he sido bendecido por el único Dios. Nunca habría imaginado que en mi sencilla vida, la providencia se comportaría de esta manera. ¿Qué podría ofrecer al Hijo de Dios? Mi oficio, mi fe, mi amor. Sí, mi amor. Aceptando el plan divino, San José se convirtió en colaborador de María y testigo presencial de la encarnación del Verbo. San José es cooperador en el misterio de la encarnación. San Pablo dice que todos somos cooperadores de Dios y José es el primer cooperador junto con la Virgen María. Por eso no es correcto. No sería bueno llamarle padre adoptivo. Llamémosle, en cambio, padre putativo. Hablemos de paternidad legal de San José. ¿Por qué? Es la paternidad de Dios confiada a José. Es Dios quien confía esta paternidad. El Papa Francisco en la Patris Corde dice que Jesús experimentó la ternura de Dios en San José, esta paternidad de Dios por Jesús y luego por toda la iglesia, porque José es el patrón de la iglesia universal, es el custodio de la iglesia de su hijo, por su cooperación activa en el misterio. Este es el misterio de la encarnación. Lo llamamos misterio porque es fruto del sí humano de María y de la cooperación humana de José. Asumió esta paternidad con muchos retos. El viaje a Belén, la huida a Egipto, el regreso a Nazaret, el trabajo para alimentar y mantener a esta familia. Es una cooperación porque este niño, este adolescente en crecimiento, este joven, parte a la misión que lo llevaría a morir en la cruz y a resucitar por todos nosotros. Y San José cooperó en el crecimiento humano de este hijo, cooperó en el crecimiento del lenguaje humano de este hijo, y también en el conocimiento de la escritura, porque le enseñó a Jesús a Yeshua la Torá. Fue el padre quien llevó al niño a la sinagoga. Fue él quien lo condujo en el conocimiento de la palabra. San José cooperó con toda su humanidad, con toda su vida, con todo su deseo de salvación, porque también él, con todo Israel, esperaba al Mesías. A veces me pregunto, ¿cómo he podido dudar? Pero como hombre tenía que estar seguro de que Dios quería manifestarse al mundo a través de mis descendientes. Soy de la línea de David. Hemos esperado tanto tiempo el cumplimiento de la promesa de que un Salvador vendría a nosotros, pero la fe tiene sus límites. Y solo a través de la intervención divina, los seres humanos somos capaces de avanzar, asumiendo la promesa de Dios y caminando de su mano. Descendiente del rey David, casto, silencioso y trabajador, José vivió su paternidad en una vida oculta en Nazaret. Estamos en la iglesia de San José, donde antes estaba la casa de San José. Nos basamos en antiguas tradiciones. Tenemos un batisterio judeocristiano, restos de una iglesia bizantina y una iglesia de los cruzados. La actual data de 1911. En las fuentes antiguas se lee que el obispo peregrino Arculfo visitó en el año 680 la iglesia entonces llamada de la Nutrición. Es muy probable que haya sido aquí. Por eso los franciscanos custodiamos este lugar. El santuario fue llamado Santuario de la Nutrición, porque fue desde aquí que San José salió a trabajar a la ciudad helénica de Zéfores y ciertamente llevó a su hijo adolescente, Jesús, a experimentar el trabajo. Por eso, San Pablo VI llama a esta iglesia el Santuario del Trabajo. San Pablo VI llamó a esta iglesia el Santuario del Trabajo. San José fue un carpintero que trabajó honestamente para asegurar el sustento de su familia, dijo el pontífice. De él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del trabajo. San José Obrero, como he dicho, San Pablo VI llama a este lugar el Santuario del Trabajo. Es realmente conmovedor imaginar que desde aquí San José partió hacia la ciudad helenística de Zéfores para trabajar y se llevó a Jesús con él. Encontramos huellas humanas, digamos, reflejos de la educación humana que San José transmitió a su hijo Jesús de Nazaret. En la ciudad helenística de Zéfores vivían judíos y romanos. Por eso podemos hablar ya de que San José nos abre una hermandad, porque iban a trabajar para todo el pueblo. Iban a las casas incluso de los que no eran judíos, que no eran de estirpe judía. Siendo un artesano, San José iba a trabajar a las casas de la gente y, por tanto, encontraba tiempo para hablar con ellos y escucharlos. Le hablaron a Joseph de sus posibilidades económicas y también de sus dificultades. En su creatividad como artesano, realizaba el trabajo solicitado. En Jesús encontramos estas huellas humanas en las parábolas, cuando Jesús habla con sentido práctico, con claridad, con esa creatividad propia de un artesano. Por eso es bueno recuperar esta imagen del trabajador. Recordamos que, como los demás artesanos, trabajaban en la ciudad de Zéfores a diario y, en las parábolas de Jesús, vemos el reflejo de esta experiencia. En estos tiempos difíciles, San José Obrero nos enseña que la economía debe estar al servicio del hombre. San Lucas tiene especial cuidado en subrayar que los padres de Jesús observaron todas las prescripciones de la ley, los ritos de la circuncisión de Jesús, la purificación de María después del parto, la ofrenda del primogénito a Dios. Como cabeza de familia, José enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, sumiso al mandamiento de Dios. A lo largo de su vida oculta en Nazaret, en la escuela de José, aprendió a hacer la voluntad de su padre. Esto se convertirá en su alimento diario, reiteró el Papa. Francisco continuó, José vio a Jesús crecer día a día, en sabiduría, edad y gracia ante Dios y los hombres. Como el Señor hizo con Israel, así le enseñó a caminar tomándolo de la mano. Los psicólogos y antropólogos dicen claramente que en los hijos encontramos huellas, reflejos, características de los padres. Así como José habló poco y actuó, partió a Egipto, regresó de Egipto y trabajó con decisión y determinación, así también Jesús fue decidido. Habló claramente y con decisión se dirigió a Jerusalén. Que tu discurso sea sí, sí, no, no, dice el Evangelio de Mateo. Encontramos esta decisión en Jesús de Nazaret. Es la decisión de alguien que tuvo un padre decidido, un padre que sabía lo que tenía que hacer. También encontramos una sensibilidad hacia las mujeres. En el Evangelio de Mateo leemos que José quería repudiar a María en secreto, es decir, asumir él mismo la culpa. Una mancha, por así decirlo, en su masculinidad. Porque repudiar en secreto significaba que la gente no sabría lo que había pasado. Podrían decir, ya ves, José ha engañado a la chica. O era de otra ciudad. No era de Nazaret. Ya ves, no podemos confiar en los extranjeros. Así que se echa la culpa a sí mismo. Encontramos en Jesús una sensibilidad hacia las mujeres, hacia los más frágiles, hacia los niños. Estas huellas humanas las encontramos en Jesús de Nazaret. ¿De quién aprendió esta ternura? De José. Encontramos en este Dios encarnado atento a los demás. Y sabemos que aprendió de José a estar atento a la acogida de las personas, especialmente de las más frágiles. Padre putativo de Jesús y esposo de la Virgen María, San José también fue fiel a la vocación del matrimonio. Mi dulce María, no me imaginaba que este sí estaría tan lleno, tan joven todavía. Pero has afrontado con valentía el reto que el cielo te ha puesto delante. Estaba deseando que llegara nuestra boda. Pero viniste a decirme que tenías que visitar a tu prima Elizabeth. Sinceramente, no entendía lo que estaba pasando en ese momento, pero teníamos tiempo. Después de todo, como responsable de esta sagrada familia, necesitaba terminar de construir nuestra casa. Quería ofrecerles lo que era digno y poder construir nuestra casa con mis propias manos. Fue mi regalo para mi María. Así que la dejé ir y me quedé en la pequeña Nazaret, esperándola ansiosamente. El Papa Francisco ha dedicado este año a San José con la carta apostólica Patris Corde. Debemos aprender a imitar a San José, aprender de él esa docilidad a la palabra de Dios, pero sobre todo la intimidad con Jesús. En estos tiempos difíciles, aprendamos con San José a responder a las dificultades. Cuando José huyó a Egipto y a las dificultades económicas de la época, estamos durante la ocupación romana, respondió con esperanza, porque tenía la esperanza en sus manos, cerca de él. Y esta esperanza era Jesús de Nazaret. Tenemos a Jesús, tenemos a la Virgen María, tenemos la intercesión de San José. En este año dedicado a él, de las dificultades que vivimos en todo el mundo, aprendamos con San José a responder con esperanza. Y queremos que esta voz se escuche desde aquí, desde su casa, desde su santuario. Siempre hablamos del silencio de San José. Este año, sin embargo, queremos que San José hable. Que hable en su estilo silencioso, en su estilo laborioso, hecho de obras. Más obras que palabras. Queremos aprender de él a vivir la palabra, que se hace carne aquí, en nuestras familias, en nuestras comunidades religiosas, en la unidad familiar, tratando de vivir esta intimidad con Jesús por intercesión de María y de San José. En esta escuela de Nazaret, hemos visto cuánto aprendió Jesús de San José y cuánto podemos aprender nosotros también del patrón de la iglesia. En este año dedicado a él, por el Papa Francisco, pidamos su intercesión, sus enseñanzas y su protección. Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Amén.